Y la canciller alemana Angela Merkel destacó hoy el muy importante papel del rey Juan Carlos en la transición a la democracia de España, algo que también se recuerda mucho en América Latina. Queremos conectar ahora con Jorge Marí Rodríguez, que se encuentra en estos momentos en Madrid, para que nos cuente lo que está pasando allí. ¿Qué tal, Jorge, la decisión del rey de abdicar ahora? ¿Por qué la necesidad y la urgencia? ¿Qué se comenta? Se comenta básicamente lo que el mismo monarca ha dicho en su discurso. Él está tratando de allanar el camino para que España, que se enfrenta a una serie de retos, pueda alcanzar soluciones. Son fundamentalmente dos. Una especie de cansancio a las instituciones, que haría falta una nueva reforma de algún tipo, con mayor democratización, según piden algunos sectores, y por otro lado el conflicto territorial, especialmente centrado en el caso catalán y del País Vasco. El príncipe Felipe será el nuevo rey de España. Este cambio de generación, como dijo el rey Juan Carlos, este cambio de imagen, ¿tendrá alguna repercusión en las relaciones, por ejemplo, con América Latina? ¿Qué es lo que nos interesa? El príncipe es un profundo conocedor de América Latina y esta afirmación va mucho más allá de, digamos, lo clásico que se dice siempre. Desde hace más de diez años, él es el representante del rey en toda la exposición de todos los presidentes latinoamericanos que ha habido y de otros actos, como por ejemplo los fundamentos del presidente venezolano Hugo Chávez. En ese sentido, el rey ha tejido una amplia red de contactos, no solo con los mandatarios actuales, sino también con sus predecesores, lo cual le da una situación de privilegio a la hora de comprender y analizar los problemas y los retos de América Latina. Jorge, María Rodríguez, muchísimas gracias por tu análisis aquí en DW Deutsche Welle.